Soy Israel Pastor, soy el subdirector de aprendizaje del Instituto Nacional de Administración Pública, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, y somos el organismo autónomo encargado de organizar y gestionar la formación para todos los empleados públicos. Y uno de los elementos fundamentales, si no lo conocéis, no sé si en la audiencia conocéis la cuestión de los fondos, de FEDAP, más o menos, por no sé si aterrizarlo mucho o poco, yo os lo voy contando y, si os parece, dejo un tiempito al final para preguntas o cualquier duda que pueda surgir. Yo en esta presentación lo que he traído ha sido el concepto de historia y luego todos los elementos esenciales del sistema de formación y su financiación, como estamos pagando los fondos, perdón, la formación, teniendo en cuenta que también hay fondos en los presupuestos de cada ministerio, de cada administración. Es decir, esto es lo que vamos a contar. Este es el sistema, FEDAP, es el sistema de financiación y gestión de la formación de los empleados públicos. Es decir, con esto financiamos la formación, la formación para el empleo, que se detrae, como veremos más adelante, de la cuota de formación que pagan todos los trabajadores. Entonces, de eso se monta una bolsa que el servicio de empleo público, el SEPE, transfiere al INAP y que hay que gestionar. Esto se empezó a regular en el año 94. El antecedente no tan remoto que tenemos es el año 94, con el acuerdo que se señala ahí, donde se creó la Comisión General, que es el órgano de gobierno, el órgano colegiado, que regula y dirige, decide, acuerda todas las cuestiones relativas a la distribución de los fondos. Antes se llamaba de otra manera, ahora es la Comisión General y que preside la directora general del INAP. Más tarde se fue adaptando a los cambios y destaca que en el año 2015 se aprobó la ley 30-2015, que veis ahí, que regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, que es la que introdujo el modelo actual, con algunas modificaciones que introdujimos este año y que os voy a contar ahora. Es decir, desde el año 2015 el sistema se estrechó un poco, sobre todo para las organizaciones sindicales, a las que antes, si recordáis y conocéis este ámbito, hacían formación como cualquier otro promotor, como cualquier unidad de formación de cualquier ministerio, consejería, concejalía, y eso se les acabó. En el año 2016 dejaron de recibir y a partir del año 21, el año 20, pero a partir del año 21, este año 21, vuelven a recibir financiación, pero solo para actividades de negociación colectiva y diálogo social, es decir, solo para su actividad. El resto ya no pueden hacer cursos de contratación, por ejemplo, o de ofimática general, sino que tienen que aprender técnicas de negociación, cuestiones institucionales, en fin, lo que tengan por conveniente, pero en este ámbito más estrecho. En todo caso, en el año 21 lo que hemos hecho ha sido relanzar el sistema completándolo, con esto que digo, las organizaciones sindicales vuelven a participar, luego cuestiones que afectan también a la formación colectiva y al diálogo social, como digo, que antes no estaban, son una novedad. En el ámbito de la Administración del Estado se pasó de la subvención a la transferencia, que si sois gestores sabéis el cambio cualitativo que supone que te den una subvención a que recibas una transferencia, que luego haya que justificar, lógicamente, pero ya es otro planteamiento. Salir de la Ley General de Subvenciones para entrar en la Ley General Presupuestaria es cualitativamente algo muy distinto y ha agilizado mucho la gestión. Además, también, en el año 21 hemos introducido una modificación a través de la Ley de Presupuestos desde este año, por la que la Administración del Estado y todos sus ministerios y organismos pueden hacer formación desde el 1 de enero financiada con estos fondos. No como antes, que se podían hacer solo financiado desde el momento en que se recibía el dinero, lo cual también es un cambio significativo y creo que una mejora que todos entendemos. En el ámbito FEDAP hablamos de planes interdepartamentales para todos aquellos que hacen los ministerios. El plan interadministrativo, aquellos que se hacen, pues que, por ejemplo, el INAP financia a destinatarios de todas las administraciones públicas en las actividades formativas que financia con estos fondos, no con la de fondos propios que es para la Administración del Estado, es decir, aquellos fondos que están en el presupuesto, como créditos presupuestarios, y luego están los unitarios que incluyen también organismos autónomos y otras entidades que vamos a ver a continuación. Por lo tanto, hablamos de un sistema que tiene órganos de gobierno, la Comisión General, Comisión Paritaria, Comisión Permanente, en fin, lo típico de estas cuestiones, que tiene unos destinatarios, que tiene unos promotores y que tiene unos gestores también. Y la gestión precisamente está en lo que se llama, se conoce como portal FEDAP, que está en nuestro portal web y que es el ámbito de administración electrónica que seguimos mejorando, que este año 22 queremos también mejorar, invirtiendo ahí para meterle más potencia al portal y que siga siendo la herramienta que utilizan los promotores para solicitar, gestionar, modificar, etcétera. Justificar también, muy importante. Bueno, pues todo esto que estoy diciendo, ¿quiénes son los promotores? Pues esta tablita, este cuadro es el que resume un poco lo que acabo de decir. El SEPE, o sea, los trabajadores, que al fin y al cabo son los que pagan esto, y las empresas. Tienen un 6% aproximado de la cuota de formación que detrae el SEPE, que decide cuánta es la cantidad para los 2,6 millones, casi 2,7 millones de empleados públicos que estamos en las administraciones públicas y esa cantidad nos la transfira a nosotros. La Comisión General decide sobre las cuestiones, como ya he dicho, y lo reparte a los promotores. Hay que ver que luego se abre otro camino, que es para la FUNDAE, para la Fundación Estatal para la Formación para el Empleo, que es del ámbito privado. Nosotros ahí no intervenimos. Y la Comisión, el INAP con la Comisión, distribuye el dinero a las comunidades autónomas, a la Administración del Estado, a las organizaciones sindicales y a la Federación Española de Municipios y Provincias, incluyendo en el ámbito de las comunidades autónomas a las entidades locales, que siendo tantas, pues lo hacemos a través de las comunidades autónomas que tienen competencia para ello, que son todas, y al final los destinatarios son los empleados públicos. He estado yo hablando todo el rato de la financiación, pero al final ¿de qué estoy hablando? Pues, como digo, es un porcentaje de los fondos provenientes de la cuota de formación que la Ley de Presupuestos Generales de cada año establece y ahora mismo está en el 6%, un poco menos. Como digo, se reparte a través de los acuerdos de la Comisión General y, como digo, también esto es un complemento, es complementario a lo que las escuelas e institutos autonómicos, nosotros, en fin, cualquier promotor tiene ya en su presupuesto. Pero con ese presupuesto nuestro podemos destinarlo a quienes sean. En el caso de la financiación de FEDAP, solo podemos destinarlo a aquellos que incluye FEDAP. ¿Y quiénes son? Bueno, esta es la cantidad que tenemos para este año, 2022, esto es el proyecto de ley en remitación parlamentaria en sus últimas fases, es decir, que el año 2022 tendremos casi 74 millones para todo el sistema FEDAP, para irrigar el sistema, si queréis decirlo así, con estos 74 millones. Este es el reparto de este año, es decir, en el año 2021 hemos contado, estamos contando con algo más de 65 millones de euros. Destinamos una pequeña cantidad para actividades complementarias de gestión, para gestionar el portal, que decía antes, para cuestiones del premio de la calidad, en fin, para gastos que tiene la gestión del sistema. Los sindicatos se han llevado 10 millones de euros por acuerdo a la Comisión General este año y las administraciones públicas en función de su peso relativo del total de efectivos, como se ve ahí, pues el 20%, el 57%, el 21%, más o menos, esto varía en función del registro central de personal, el porcentaje exacto que nos dice, pues así se aplica el porcentaje a la cantidad total y se le reparte con la cuantía que veis ahí en miles de euros. Y finalmente a la federación, a la FEMP, que recibe el 4% de lo que se ha destinado a las entidades locales. Bueno, estaba diciendo quiénes son los destinatarios, pues los empleados públicos de todas las administraciones públicas. ¿Quiénes están incluidos? Pues por supuesto funcionarios de carrera, personal laboral, etcétera. Están incluidos también los funcionarios en prácticas, porque con ello financiamos parte de los cursos selectivos, los de los organismos públicos, ya lo he mencionado, no solo de los ministerios, sino de los organismos adscritos a los ministerios, las entidades públicas también, universidades no transferidas, es decir, UNED, UIMP, la Administración de Justicia y órganos constitucionales desde este año, que es otro cambio significativo, que se incluye en este personal de estas administraciones públicas que hasta ahora no estaban. Y excluimos o está excluido del acuerdo FEDAP el personal eventual, es decir, los asesores que todos conocéis, ¿no? El personal eventual que pasa por nuestras administraciones sin ser personal funcionario de carrera. Aquellos de sociedades mercantiles, con la excepción de correos, que sí que están incluidos expresamente. Y las fundaciones del sector público, estos tampoco están incluidos. Bueno, llego a la parte mollar muy brevemente. Como veis, me interesaba centrarme más en esto porque lo que os he dicho hasta ahora es el esquema general, que cualquiera que lo conociera, pues esto es perfectamente público. Pero, ¿qué tenemos pensado, qué tenemos en mente, qué estamos trabajando? Lo he dividido en estos cinco bloques. Primero es la objetivación o encontrar un método de cálculo que nos permita no solo objetivar, sino automatizar el reparto. Si veis la tabla Excel que os ponía antes, la cantidad de los sindicatos es la primera que hay que detraer, porque así el sistema lo establece, cuánto le quitas del montante global. Y el acuerdo FEDAP del año pasado, la Comisión General, nos mandató al INAP para encontrar un método de cálculo. Estamos negociándolo ahora mismo con los sindicatos para ver qué porcentaje sería el de equilibrio, el razonable. No solo en términos, no nos pide que sea una fórmula, un algoritmo fantástico con siete indicadores. No, nos dice un método de cálculo. Entonces, esto estamos trabajando ahora para probarlo en diciembre. Va la cosa bien, pero hasta ahí puedo leer cómo diría aquella. Esto, en todo caso, nos va a permitir todo lo demás, que es ajustar el calendario. Es decir, si el día 21 de diciembre sabemos cuánto se reparte a cada uno con exactitud, podemos empezar a hacer convocatorias, saber cuánto le toca a cada administración para que pueda empezar a programar o pueda culminar su programación ajustada a esa cantidad. Es decir, si el año pasado o este año han tenido un millón de euros, me invento Extremadura, pues que sepa que el año 2022 va a tener un millón trescientos cincuenta mil, por ejemplo, o novecientos mil, lo que sea. Y eso yo creo que desde el punto de vista del gestor es esencial para poder llegar a hacerlo con éxito, a que el sistema de formación funcione correctamente. Con lo cual, el ajuste del calendario es esencial, pero es una variable dependiente del método de cálculo, si lo puedo decir así en términos matemáticos. Otra cuestión es la de la coordinación de los planes. Es decir, sobre todo el plan interdepartamental, que es el que hacemos o que el que casamos con los ministerios, en nuestro caso, como ámbito fundamental de trabajo, que es la Administración del Estado. El objetivo es encontrar aquellas lagunas formativas que no está haciendo nadie y eliminar las duplicidades formativas que estamos haciendo uno, dos o tres ministerios. Eso es absurdo. Cualquiera que se lo diga, estáis tirando el dinero o no estáis gastándolo bien. Spending review o lo que queráis llamar. Lógica, eficiencia, eficacia, todo eso. Eso lo estamos haciendo ya. Esta misma semana he tenido una reunión con los subdirectores de recursos humanos encargados de la formación en los ministerios y organismos, en aquellos organismos también, para montar un grupo de trabajo que analice esto. Y a lo largo del año 22, en el primer semestre, nos diga esto que estoy diciendo, qué no estamos haciendo y qué estamos haciendo de más o de menos. En fin, todo esto, que nos lo propongan. Y poder hacer los planes interdepartamentales, es decir, que el Ministerio de Justicia tenga su plan de formación 2023, al 22 ya no llegamos, pues coordinado, sabido, con que, por ejemplo, la formación para la presidencia española del segundo semestre de 2023 del Consejo de la Unión Europea, lo vamos a hacer nosotros, no lo han de hacer ellos. Esto tiene todo el sentido, ¿no? Pues hasta ahora no se está haciendo. Y, por otra parte, si dos ministerios, por ejemplo, Educación y Ciencia, quieren hacer algo conjuntamente, pueden hacerlo, pero que lo hablen, que se lo digan y que en el sistema, por lo menos en la parte AG, estemos lo más coordinados posible. Esto es fácil decirlo para mí. Lo difícil es hacerlo, es mantenerlo en el tiempo. Este es mi reto, casi personal. Yo llevo dos meses en el puesto. Antes era director del gabinete del subsecretario de Justicia. Por lo tanto, esto lo conozco desde el punto de vista de la gestión y sé que es complicado. Pero si no estamos liderando desde el INAP, esto, pues la oportunidad se verá perdida. Así que espero venir el año que viene y os contaré qué tal. La gestión administrativa también para nosotros es un reto. Es decir, tenemos la obligación de mejorar, facilitar la gestión. Lo primero, con el ajuste del calendario y hacer la convocatoria correspondiente en febrero y no en septiembre, como ha sido este año. Yo creo que no hay más que explicar. Este reto, si conseguimos el método de cálculo, repartir el dinero en diciembre, pues lo puedo conseguir. Si no, no hay manera. Por lo tanto, el método de cálculo es la llave de todo el sistema, de todo el ajuste y de todas las oportunidades que nos ofrece para hacer mejor formación. Y, como digo, también tendremos que estar muy atentos a las posibles modificaciones legislativas que se van a producir a lo largo del 22. Sabemos que hay un proyecto de ley en tramitación y otro que está en borrador de trabajo que puede que afecte a la ley 30-2015 en un sentido y en otro. Esto para nosotros también es un reto porque todo lo que estamos arreglando puede que tengamos que volver a ajustarlo porque el legislador nos lo diga así. Así que esto es lo que yo os quería contar. Ahora, en el tiempo que nos queda, que son cinco minutos, me encantaría escucharos y poder responderos o incluso tomar nota de aquellas recomendaciones o experiencias que tengáis. Me he encontrado con bastantes problemas, problemas que dependen un poco de la comunidad, en este caso de Adolfo Posada, pues para determinados procesos, si ellos no los habilitan, nosotros ya habíamos pasado la parte de cuando estás presentando los presupuestos y todo eso, no podíamos avanzar en el procedimiento porque desde el principal todavía iban un poquitín más atrasados. Nos encontramos con problemas de resolver dudas, bueno, del uso de la plataforma, que llamamos, no hay un teléfono de asistencia y llamas el teléfono de asistencia y te dicen que es la administración local que llames a tu región. En la región no hay un experto o experta en el tema, con lo cual es mucho prueba-error. Y bueno, eso serían temas que habría que, en modo de ver y desde mi poca experiencia, de mejorar. Me ha encantado lo que has dicho de la duplicidad de los cursos, es un tema que es de cajón de madera de pino, no puedo entender, que se esté gastando ya desde el INAP o desde el ayuntamiento o desde el principado, que se esté gastando dinero en cursos, que es un despilfarro del dinero que se está gastando en formación, en cursos de, yo qué sé, dofimática, por ejemplo, que es el mismo curso, yo que es de un curso para cosas muy concretas de un determinado organismo, pues lo entiendo, pero debería de unificarse que esos cursos que se hagan, en el caso nuestro de Asturias, es muy fácil porque somos una comunidad muy previdencial, con lo cual es facilísimo. Pero es cierto también que es otra crítica que quiero hacer, que tanto los cursos del INAP como los que ofrece la Adolfo Posada de Asturias están muy limitados a funcionarios del AGE, es decir, para la administración local hay muy poco, hay muy poco, y me parece, vuelvo a decir un poco, por el tema de aprovechar los recursos, es decir, cuando encima son formaciones que son online, que más da que sean 20, que 200, si no, si están tutorizadas, pues bueno, puede haber casos y casos, pero hay formaciones en las que debería, bueno, que quiera y tenga las ganas de apuntarse, porque una persona que trabaja en la Consejería de Hacienda del Principado de Asturias puede hacer un curso y un trabajador que trabaja en Hacienda del Ayuntamiento no puede hacer ese curso por ser… eso debería también, a mi modo de ver, mejorarse. Y nada, agradecerte, darte la bienvenida y que tengas mucha suerte, que irá para todos, redundará en el beneficio de todos. Gracias. Muchas gracias a ti por tus comentarios, que bueno, pues te agradezco. ¿Alguna duda, comentario o algo más? Sí, ahí al fondo. Sí, buenos días. Simplemente puedo preguntarte si está contemplada algún tipo de evaluación de estas acciones formativas y qué tipo de evaluación se está contemplando. Gracias. Sí, perdóname, antes de contestar a tu pregunta, déjame que me he acordado que has comentado el portal FEDAP. Estamos destinando, queremos hacer una licitación de 400.000 euros para mejorarlo. Bueno, sabemos las limitaciones, lo farragoso y complicado. Sí, en tu caso, las actividades formativas individualmente se evalúan todas, en todas las escuelas que se precien. Es decir, que siempre hay cuestionarios de evaluación al terminar, mejores o peores. Hay algunos online, otros sobre la mesa, si son presenciales. Esto es una práctica habitual en la gestión de la formación en todas partes. Con eso, nosotros lo que nos permite, por ejemplo, me salgo un pelín en el plan de formación 2022 que estamos ya haciendo, es quitar radicalmente aquellas actividades o bien que no han tenido respuesta a demanda o que no han funcionado bien porque la evaluación ha sido negativa. Me la cargo. ¿Para qué la voy a volver a mantener? Para mis funcionarios es cómodo. Lo mismo, pero lo siento, no estamos aquí para la comodidad. Entonces, las evaluamos, entiendo que podría ser mejor, pero hacemos lo que podemos en este sentido y sabemos que hay la Kirkpatrick y todas estas fórmulas que son estupendas, pero hoy por hoy no lo estamos haciendo. ¿Alguna pregunta más? Pues, no siendo así, os agradezco mucho vuestra presencia y vuestro tiempo y espero que os haya interesado, así que os dejo. Bueno, pues muchas gracias.